La iniciativa mano a mano traerá grandes beneficios para nuestra región en el territorio SICA, sobre todo en los cuatro países con los que inicia la misma. La importancia de poder invertir a través de esta iniciativa en Nicaragua, Guatemala, Honduras y El Salvador repercutirá en toda la región SICA, ya que será muy efectivo el trabajo conjunto y que mano a mano se va a estar realizando entre FAO y nuestros países. Los desafíos de transformación en nuestros sistemas agroalimentarios, desde la parte ambiental, pues están vinculados al uso de suelo. Para nosotros y con otras iniciativas que manejamos como AFOLU 2040, es una prioridad poder dar un uso adecuado de los suelos y para ello requerimos obtener un mapeo adecuado de los mismos. Entonces, para la región SICA, este desafío que mano a mano nos ayudará a poder enfrentar y trabajar adecuadamente. Gracias. 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 Gracias.